Al negro carabalí En un lugar lo encontré Pasando la diecinueve Del puerto lo conocí Al negro carabalí Con su sabor y tambor Tocaba muy bien el tres Y le gustaba el bembé Rumbero lo conocí Al negro carabalí La rumba ya se encendió La rumba ya se encendió Y empezó el bembé Porque acaba de llegar A empezar el bembé El negro carabalí Ay, ay, el negro Cayendo su sabrosura Pa' que lo goce la gente Con movimiento y cintura Al ritmo de este bembé Ay, el negro tiene Tiene mucha sabrosura Ay, ay, el negro carabalí Y lo tuyo, chavo Música 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 ¿Me recuerdas al roble? Música Atención mi gente, acaba de llegar, el negro, carabalí Negro, 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 negrito con sabrosura Cuando estaba pequeñito, a mi lo bautico el pura Un rap que da conga y bautón, movimiento de cintura El negro tiene a bebé, para llegar a la cura